La Biblia 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 Bueno, zombie atropellado Y ahora subió la monedad No, pero atropellar zombie no te suben, creo No Nada que hagas con vehículos de subhumanidad Vale, vamos para la derecha mejor Bueno, presentaros aquí en el canal, señor Mariano Que es un muchacho que hemos encontrado En otro servidor Que nos fuimos de este servidor, señores, porque Empezó a venir gente a trolear Y a molestar, y mientras que los baneaban Y no, porque que sepáis que siempre banean Al final, os tocan las narices Cid y yo nos cambiamos a A otro servidor y conocimos a Mariano Gracias a Taki Y ahora mismo somos Ayer éramos seis, ¿no? Con Carlos, conectados Seis ya en la serie En la miniserie Y vamos a hacer una pisioncita ahora Viene Mariano para el camión, va a decir delante con una Bornik Y yo con el sub Vamos a conseguir algo de dinero Bueno Entonces, has dejado la misión esa azul, ¿no Kiko? Por imposible No la he encontrado Entonces, bueno... Puede ser que esté en la isla, como has dicho Puede ser que esté también en el agua, entonces... No... No voy a perder tiempo ahí No, no, no No es necesario ¡Eh! ¡Patrulla! ¡Van con un mazoca! ¿Qué dices? ¡Sí! ¡Eh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vete, vete, vete, vete! Lo sé, lo sé, lo sé Me voy a ocultar Y los mato Han tirado un mazacazo, ¿eh? Bloqueo el vehículo ¿De dónde venía yo, loco? Para detrás ¡Mariano! Van a hacer tu posición, ¿eh? Mucho cuidado ¿Lo ves? Estoy... Estoy... Estoy yendo montaña a través Que venga, que venga ¡Lo veo, lo veo! ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! Dos menos Tres menos Si no se ha bajado a nadie, han muerto los tres ¡No! ¡Bambi Killers 2! ¡Me falta uno por matar! ¿Qué nos estás matando con un francoteado? Con la mía Con la M110 Vale, supuestamente tiene que estar en la carretera, ¿no? Sí Espera, espera un segundo... ¡Ah, ah! ¡Este lo veo! ¡Tumbado solo! ¡Está vivo el hijo de puta! Sí señor Lo he visto por tablas O sea, si no lo veo Vale, está fuera del vehículo en Nodal, ¿no? Sí, 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 sí Vale, dime dónde está ¿Ves mi posición? ¿Ves mi posición? ¿Ves dónde estoy yo? Ven con mucho cuidado Ven por detrás mío, ¿eh? Siempre dejando... La carretera es el punto de delante Y nosotros estamos atrás, ¿vale? Solo he matado dos... Estoy dando un... Vale, quieto ahí Ese es el camión ¿Qué pasa, tío? ¿Con bazooka? No, el de bazooka está aquí en el suelo Creo Ese es el jeep, el bazooka lo tiene el jeep, ¿eh? Vale Pero es que estoy buscando al tío y no lo encuentro, loco Y lo he visto moverse No ha dado tiempo a huir tan lejos Voy a disparar a un zombi a ver si se lo traigo Joder, ¿dónde está? Lo estoy buscando, Mariano Si me matan... Por lo menos estás aquí ¿Sabéis que vaya yo? No, no, tranqui Si es que el tío no lo veo O sea, vamos a ver Del vehículo me he cargado a los que había en el vehículo Pero uno de ellos me pareció que lo había matado Pero no lo debía matar Se ha ido el tío el mando Yo lo dejaría correr Yo me piraría, ¿eh? Sí Porque como se ha metido donde la arboleda Para verlo tela, ¿eh? El que lo puede localizar igual es con el cacharro es el Zip No, porque este no tiene térmica Es el Warrior Los tanques sí que tienen térmica La Botnik no Tiene una large boomba que el cabrón ¿Eh? Avísame, Mariano, que me vives por la espalda Tengo el sonido muy fuerte y me entero Cuando ves que respira uno, me entero Lo tengo hecho por lo mismo Madre mía, te he escuchado por detrás Me he puesto hasta malo Te ha entrado la vía arriba de verano, ¿no? Sí Eh, podemos reclamar el vehículo este ¿Se puede? Sí, Klein Pues reclámalo, a ver No fastidies, loco Eh, sepárate, sepárate, Mogul Voy, 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 voy Mmm, vale, no se puede Vale Eh, Kate Changi Clamming Bueno, espérate ¿Tienes dinero encima? Sí, 32.000 pavos Ah, pues entonces sí Debería dejarte Bueno, vámonos Te da la opción, pero no te deja reclamar ninguno Te dice que no hay permisos Espera, espera, voy a intentar hacer una cosa A ver si se puede salvajear Sí, joder, antes en la rueda, Barbo No, no me deja hacer nada Vale, pues fuera, vámonos, vámonos Eh, es una pena Es una pena, porque es un vehículo muy bueno O sea, hay uno de ellos, tío No sé dónde está metido Nah, al igual no podemos No podemos reclamarlo por la humanidad, eh Me he cargado dos Pero otro no sé dónde está Hostia, es que me ha encontrado de cara la patrulla Y en cuanto yo Me he movido O sea, he pasado de largo, ¿sabes? Como si no los hubiese visto Oigo el bazooka Shhh Digo, hostia Casi me espiño Ya lo veréis en el vídeo Ha sido sistemático correr ¿Vienes, no, Mariano? Sí Venga, sube Hostia, ha sido sistemático, tío Digo Digo Digo, corriendo Sí, sí, por eso Pero que no quería dejarte ahí solo Digo, me voy cagando leches Uf Pues mira, la primera patrulla que me encuentro en este servidor Es mortal eso del bazooka, tío Lo encontremos ahí nosotros, por lo menos 3 o 4 Vale, vamos a seguir de frente Y el coche ese que has visto tú, Mow, el ese que estaba montado Sí Íbamos yo y Cid a la aventura, bueno, a una misión de estas de mina Sí Y claro, yo con el mapa abierto Y me dice, pero dispara, digo, yo, pues si tengo el mapa abierto, tío Ni me he cogido que estaban ahí delante He cogido que la ametralladora, tío, del vehículo Y lo fundió, pero no, please Sí Oye, está chulo el overlike que he creado nuevo para el canal, tío Me mola un montón Veo mucho mejor todo Antes se ocupaba demasiado las cosas en la pantalla Lo veo muy, muy bien ahora Y se ve todo Se ve la vida del vehículo Se ve todo, la mía, todo Llevo 76 zombies muertos Dos bandidos muertos Y 62 headshots Tiros a la cabeza Y eso que iba con la M249, eh Ahora con esta va a ser... Pues el pago ese habrá ido en busca de refuerzo Sí, a veces pasa, se queda apartado Y cuando viene otro vehículo, viene helicóptero, es cuando Vuelve a aparecer ¿Tú has jugado al mapa de Chernarus, Mariano? Eh... O siempre ha sido en Pantera Refrescame, ¿cómo es el mapa? Es... una ciudad... bueno, una ciudad Es un... ¿Es todo selva? Eh... no Es como un país ruso todo completamente Tiene centrales eléctricas, tiene... de todo Cid... Ah... vale, el que tiene... El que tiene vías de tren y todo Sí, sí ese Vale, vale, sí, sí, no me ha gustado ¿Vamos por la parte del aeropuerto? ¿O vamos por la parte de arriba? Lo que digas, Cid Por eso estoy conmigo, Kiko Eh... eh... El mejor sitio donde se ve es donde estoy ahora Vale, por la parte de arriba Subir hasta Zaga, ¿no? ¿Y luego bajar? Sí Bajar por Zaga Porque... Está en la pendiente Que se tiene... que se ve por esta vertiente Por la parte del aeropuerto, no Vale, pues para atrás, Mariano Y por la parte del aeropuerto, además Sales a... a 60 metros de ellos Eh, camión perdido Es un Ikea Arriba otra vez, tío Cago en la leche Venga, vamos a tirar para arriba Vamos a hacer una misioncita Vamos a sacar el dinerito Mira, están tocando las campanas ¿Nos van muertos los insurgentes? Vamos para arriba, por aquí Claro, yo le llamo a Vivo y tú le llamas insurgente, ¿no? Sí, bueno, yo de... Desde que llevo jugando a esto le llamo a los insurgentes Ajá Ojo con ese salto, ¿eh? Hay un salto ahí un poco jodido No 50 gallons fuel barrels Un segundo Uy, ¿qué apellido más malo? Mercaba Mercaba, ¿te acuerdas del Mercaba? Sí Eso era un bot de otro juego, ¿sí? El programa ilegal de Darkonic Madre mía Hay una base aquí Mira, han aprovechado otra... Han aprovechado un hospital, una oficina, no sé qué, para hacer una base, tío Cualquier día las limpian todas y vuelven a dejar el servidor vacío El otro día vimos un tío que bajaba... Deberían Sí, sí, sí Que deberían, deberían hacerlo, es lo suyo Están disparando, ¿a quién? A mí, supongo Mariano, ¿tú qué eres el que tienes, el líder? ¿Ha dicho ZIT algo de me disparan o algo? Eh, no, me pone reagrúpate número 3 Ese es el ZIT Vale, el ZIT está por aquí, tío No, ZIT está abajo, abajo ¿Qué está, por el otro lado del monte, ZIT? Sí ¿Por dónde venís vosotros? Toti, eso, ¿no? Por la vaguada Cuidado no vuelques, eh Mariano Coño, que vienen a por mí Lo veo, lo veo, lo oigo He tenido que matar a dos que estaban justo ya encima mío Llegaron los refuerzos Llegaron los refuerzos Mariano, nos vayas marcando ya ¿Los veis que están bajando todos los lados de la montaña? No No saben lo que hacen Voy en tu posición, claro es que tú lo ves de delante, ¿no? Claro, oye, es que veo como bajan por la montaña, tío Uf Uf Hostia, qué puntería tienen, tío Voy, voy a curarte Nada, nada, es solo de inconsciente Qué puntería, colega Bueno, lo que pasa es que también están con la ametralladora ahí a cascoborro y algunas tienen que dar No lo veo, loco En la montaña Ves arriba del todo hay una carpa y están bajando por la montaña para abajo, a por nosotros Hostia, pero esta posición no es buena, habría que subirse a la montaña Y no buena Habría que subirse a la montaña aquí a de la izquierda, tío Ahora ve la carpa, ahora ve la carpa, que no la veas Claro, ¿a cuántos metros están los notas de aquí? A 220 metros A 220 metros A 220 metros es muy cerca, tío ¿Y dónde quieres irte? Si solo se ve este vertiente Ojo, 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 ojo Los veo Los veo Ahora les empiezo a dar yo Que tampoco quería matar mucho para que vosotros os llevarais algo Me parece bien Ojo, eh, ojo que he escuchado que te han pegado un tiro, Zid Cúrate Hostia, que están ahí arriba del alto de la colina, tío Estamos muy cerca, 200 metros muy cerca Te digo yo que desde el alto de la otra montaña que está a nuestra espalda Arriba del todo, les llegamos Uno menos Y los ves todos, eh? Espera, espera, espera Esto se hace así No hay problema, tío, nos matan, venimos, nos matan, venimos Dos menos Si no, si no es ningún problema, ya era lo que tardan en caer No, no, venga, va Llevo dos Vámonos Mogul, eh, vigila que no se te encasquille el arma Hay un helicóptero allí Veo ahí arriba la... 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 ¿Quién? Eh, no, yo estoy muerto, ¿qué? ¡Oh! ¡A ti la han matado! ¡Mariado! Claro, y duele listo, me ha asomado el cabostro No hay problema Estudié el cuerpo Sí, su nombre era Mariana y aparentemente murió Runover Hostia, esos que están disparando ahora no los veo, Kiko Yo, de momento, tampoco Espera, espera Vaya, hombre ¿Qué pasa? Nada, que como me han disparado, tengo que tomarme los analgésicos Ah, sí, sí, eso está claro He recuperado toda la... toda la sangre, casi, casi, tío ¡Hostia! ¡Me están disparando de abajo, loco! ¡Sí, sí! ¡A tu izquierda! ¡Está al lado de tu bonnik! ¡Al lado de tu bonnik! ¡Está al lado de tu bonnik el notas, tío! Que no veo bien Hostia, pues, mal vamos Hostia, tío, está al lado de tu bonnik, tío, el cabrón Voy para allá percalando leches ¡Madre mía! O sea, al lado de la bonnik, es que he sido un mortal Cuando me he dado cuenta... Lo tenía encima Vámonos Venga, carga ¿Hay algún punto cerca para espalmear, Mariano? Eh, sí, aquí en el aeropuerto ¿Se puede espalmear en el aeropuerto? O sea, relacer... Pero tú aquí no tienes... no tienes humanidad para... o sí A ver, continuar Survivor, seleccionar ¿Cómo se llama el aeropuerto? FOB Boreana ¿Cómo? FOB Boreana Sí, sí tengo para espalmear ahí, FOB Boreana Seleccionar Sí Claro que subir y bajar la... Por tierra La cuesta Estoy buceando, tío Usted... Tiene una cosa que me ha pasado un par de veces, tío Y es que cuando... Te hace la transfusión, no se te vuelve la vista bien, continúa borrosa ¿Sigues vivo, Cid? No, ya me ha matado Vale, o sea que el mismo tío te va a matar también a ti, ¿no? Sí, porque es que ya te digo, no se vuelve a poner la vista bien, se vuelve... No se vuelve a matar un par de veces... No se vuelve a matar... No se vuelve a matar... No se vuelve a matar... Gangsta, Team Leader, Gangsta Nos ha matado el líder de ellos, tío Está allí, eh Se llama Gangsta Mucho cuidado, está allí Así que voy a ir hasta el punto donde pone el Cid El Cid, y de ahí al otro lado Se llama Gangsta el tío Vale, ya no va por allí La marca mía donde la he puesto Ahí delante, 720 metros Vale, pues voy a hacerme una bicicleta ¡Oh! Una Vornik Hay aquí, delante del Cid Pero... Jodida Repara el vehículo porque ya vale nada Bueno, vamos a ir para allá G Deploy bici, vámonos Verás tú como le voy a poner el... A ese... Al Gangsta El hojado Ah, bueno, me gusta, la IA tiene... Tiene puntería, pero... Cuidado, Mariano, eh El líder está allí Ahí se ve, eh Ojo que está el líder allí, acuérdate, Mariano, eh Gangsta se llama Es el líder de ellos Si aquí la IA lo tenga cuerpos, estamos jodidos, eh Hay servidores que la IA en misiones así complicadas Lotea cuerpos Y como hagan eso aquí, estamos listos Vale, Mariano lleva por allí Eh, eh, no, no te pares Recogemos las cosas y nos vamos para la montaña de enfrente y ya está Mira Claro, hay que disparar desde la montaña aquella de allí de atrás Sí, vale, pero... Y ese helicóptero Claro, claro Claro, a 200 metros que te dan en el ojo, tío Y ese helicóptero cae aquí, loco, loco Dime que tienes munición Dime que sí Es un Wilcat Sí Ha bloqueado Qué putada Un Wilcat AH11 Estos son buenísimos, Mariano Sí, pero será de alguien Sí, sí, este sí, este es de alguien A ver, vamos a ver Joder Al tercer día lo reclamo yo con el aparato No, no, no No te arriesgues a que te vayan a sancionar por... No, no, no pueden sancionarte Es legal Es una cosa que dropean los... Los zombies que van de policía No sé... Para clamear cualquier vehículo que esté cerrado No sé hasta qué punto es legal, eh, digo La verdad Si te lo da al juego Si te lo da al juego y no quieres que te lo quiten Mételo en un garaje y cérralo con puertas Y entonces ya no te lo podrá quitar nadie Pero si lo dejas en pleno... Ahí en el campo No puedes quejarte después No te arriesguen No te arriesgues No te arriesguen Por el agua La toda, por el agua Tres es una vez Pero cuando te escuelles No te arriesguen Tres es una vez Creo que estoy metido en toda la misión. Ah, no, no, estoy guardiándola. Perfecto, perfecto, perfecto. Voy a marcarme ya la zona donde tengo el cuerpo. ¡Eh! ¡Mariano! ¿Qué? ¡Te están disparando! ¿A mí? Soy yo. Ah, vale. Dios mío, que no me da tiempo a rescatar todo lo que tenía. Si te dan Zid, dínoslo, ¿eh? No, no, es que venía corriendo. ¿Sí? Y me he cruzado desde la misión. Les he tenido que enseñar un poco de respeto. Vale, voy a ir ahí arriba en lo alto de la roca. Hostia, han salido más, ¿no? Los que estaban por la parte de atrás. Si yo los he visto, cuando yo por la parte del aeropuerto había un puñado. Lo que pasa es que yo no he llevado arma adecuada para matarlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco mínimo, ¿eh? ¿Cuánto? ¡Seis! Lo que me gustaría saber es qué ha pasado con el que nos disparó a nosotros desde el quemarropa, tío. ¿Se habrá jundido en otra piedra o algo? Mariano, estás en la cuesta que no es, ¿no? No, no, estoy aquí. Desde aquí los veo. ¿Pero has recuperado tu cuerpo? Ya lo he recuperado. Ah. Desde aquí los veo. O sea, contra más alto, mejor. O sea, inclusive podríamos ir mucho más para arriba. Espera, espera, espera. Yo voy a donde está el sitio y tengo que recuperar mis cosas. No, 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 no. No, 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 no. Si no hay que recuperar mis cosas. No, 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 no. No, 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 no. Pero ya está el sitio.